Calea de Nona da, acude al Parlamento para que cesen las multas por acudir a concentraciones. Vale, hemos venido a explicarles de dónde surge Calea de Nona, porque llegamos a juntarnos y a formar esta asamblea, a explicarles qué es lo que está pasando, si bien en el Estado español, pero con mucho más ensañamiento en Navarra con la burorepresión, con las sanciones administrativas, y sobre todo para pedir que el Parlamento de Navarra apoye y proteja a sus ciudadanos y ciudadanas y le pida a la señora Alba, delegada del Gobierno, que cesen esta práctica que ahora se ha convertido ya en habitual de las sanciones administrativas. Creemos que todavía nos faltan mucho por recabar y por eso vamos a hacer este sábado una asamblea para que se nos acerque toda persona que haya sido sancionada administrativamente y toda persona que quiera colaborar con nuestro grupo. Pero en este momento, económicos, estamos hablando de más de 250.000 euros en este momento. Ya sabemos que es una pequeña parte de lo que en realidad sabemos que hay. Bueno, nosotros estamos contentos y contentos de cómo nos han recibido en el Parlamento. Desde luego, Bildu, Adalar, Izquierda Esquerra nos han dicho que sí, que nos van a apoyar, que nos dan todo su apoyo, que van a llevar la moción de censura al Pleno del Parlamento. El PSN ha dicho que lo van a estudiar. UPN no tenía nada que decir al respecto. Y bueno, el PP en defensa de la delegada del Gobierno y de lo que hace, en defensa de la ley, de la Constitución, sin ninguna duda, o sea, es un recorte bestial de los derechos civiles. La democracia no es echar un papel en una urna para decir qué partido político quieres que gobierne, sino precisamente si hay algo que la clase política hace y no te gusta, salir a la calle y poder protestar porque esas cosas que están haciendo están mal. El objetivo de esta burorepresión es sacar de la calle a toda la persona que salga y proteste. Sacar de la calle todo tipo de protestas. Como la calle está en disconformidad con este sistema, con este gobierno, el ciclo político en este momento está acabado, el sistema está podrido y están continuamente saliendo a la calle, hay que cortar eso de alguna forma. Antes se detenía, se golpeaba en la calle, disolvían las manifestaciones a golpe de porrazo, ahora lo hacen más silenciosamente, es una represión invisible. Les ponemos una multa a cada uno particular en su casica para que la próxima vez no salga a la calle y no proteste y parezca que todo está estupendo y que la gente está conforme con cómo se está gobernando en este país.